Hola que tal mi gente, por aquí Dash Neko Show Noticias Caliente Mi gente, Joel Pimentel ha dado unas declaraciones sobre su proyecto como solista Habla también de CNCO y también habla de cuando saldrá el disco En realidad a él se le zafó decir la fecha del disco Yo le voy a dejar el video por aquí, espero que le gusten Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificación y dejen un buen like Que es muy importante para este canal Así que ya tu chave, aquí le dejo la entrevista ¿Dónde has estado? ¿Qué estás preparando? Wow, he estado en el estudio como un loco Y yo he estado creando muchas cosas nuevas Muchas cosas que quizás antes no han escuchado de mi parte Y nada, estoy súper emocionado Mañana viajo a México para grabar finalmente mi primer sencillo Va a salir muy pronto, así que nada, tiene que estar muy tuned in Con lo que pongo en las redes Y nada, estoy súper emocionado, muy emocionado ¿Pues a que todavía no lo has grabado? El video musical no, pero tengo como 25 canciones ya escritas que he hecho Estoy muy emocionado, el equipo, el management, la disquera Así que estoy muy motivado y estoy muy feliz ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Sí, porque, o sea, estar 5 Claro Ah, bueno, no, no O sea, I think lo que ha cambiado es que ahora yo tengo mi visión Aunque me encantaba lo que hacía con los chicos Pero ahora siento que llegué al punto en donde yo puedo expresarme al 100% con lo que tengo Han cambiado muchas cosas, pero lo verán con la música ¿La música es diferente? Sí, la música es muy diferente, sí, sí, otro estilo, sí, sí Bueno, varios estilos que estoy probando Pero ya, ya, ya no puedo esperar más para que salga todo ¿No me digas porque no vas a hacer reggaetón? Bueno, por ahí reggaetón, otras cosas Ya me van a entender muy pronto, ya me van a entender ¿Por qué no? No, 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 es que no puedo todavía De hecho, eso es una de las primeras entrevistas que he hecho desde que me fui Así que no puedo revelar tanto todavía Oye, dime, ¿que extrañarás algo de los chicos? No, claro, claro, muchísimo Bueno, todavía estamos en contacto, ahí estamos hablando Somos muy amigos todavía Yo vi recientemente un video de ellos en tour Están haciendo el bus tour, eso definitivamente es algo que extraño Ver a las fans, conocerlas, hacer conciertos Pero ya pronto llegará el momento So, I'm just being patient Cuéntame, el look El look Me encantan tus anillos Yuri, ¿no? Gracias No, no sé Como dije, ahora estoy más atrevido a expresarme al 100% con todo Con mi look, con la música Con todo lo que hago I'm just, you know, very confident Me gusta ser un poco diferente So, por ahí va ¿Significado a las anillos? No, en verdad no No tienen significado O sea, son tres calaveras, pero Yeah ¿Antes no podías pensarte aquí? ¿Cómo? ¿Antes no podías expresarte arriba? Bueno, sí, sí, sí Pero, o sea, con el tiempo Por eso fue una de las decisiones Que ahora siento que me puedo expresar De cómo me siento Esa fue una de las decisiones por la cual también tomé este camino Pero siempre sí, o sea Just now it's more comfortable ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo te van a poder ver en concierto? Ah, claro ¿Cuándo, cuándo, dónde, cómo? Bueno, concierto Ah, yo creo que sí habrá Más pronto de lo que piensan Ah, sabes, festivales, tv shows y todo eso Ah, pero música sí va a llegar muy pronto Ya en octubre No sé si, 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 si Puedo decir eso, pero Ya muy pronto va a salir música Yeah Las quiero mucho Thank you so much for the support Ya saben, las quiero Mua, chao